Soy bueno para enamorar, pero a ti no puedo quejar Ay, vengas a besarte, besé ya, y solo espero volverme a casar Y cada chica que a mi me amó, a otro hombre no amará Soy muy bueno, mas no puedo, no te puedo enamorar Soy bueno para enamorar, pero a ti no puedo quejar Ay, vengas a besarte, besé ya, y solo espero volverme a casar Y cada chica que a mi me amó, a otro hombre no amará Soy muy bueno, mas no puedo, no te puedo enamorar Soy bueno para enamorar, pero a ti no puedo quejar Ay, vengas a besarte, besé ya, y solo espero volverme a casar Y cada chica que a mi me amó, a otro hombre no amará Soy muy bueno, mas no puedo, no te puedo enamorar Sí, sí, amame, y por qué, y por qué, no te puedo enamorar No te puedo enamorar Soy Enrique VIII, sí señor, soy Enrique VIII de verdad Me casé con una viuda que se había casado siete veces ya Y todos eran Enrique VIII, sí, señor, soy Enrique VIII de verdad Me casé con una viuda que se había casado siete veces ya Y todos eran Enrique, nunca tuvo un Juan o Bernabé Y yo soy su octavo Enrique, soy Enrique VIII de verdad Oh, 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 oh Soy Enrique Octavo, sí señor, soy Enrique Octavo, de verdad Te casamos con una viuda que se había casado siete veces ya Y todos eran Enrique, nunca tuvo Juan o Bernabé Y yo soy su octavo Enrique, soy Enrique Octavo y qué Enrique, soy Enrique Octavo y qué Soy Enrique Octavo y qué